La vi solita y le llegué Porque tan sola le pregunté Y no te niego que me asombre Cuando digo que las hombres buscan a la mujer que mejor se ve La que viste a más elegante Pero nunca le miran el corazón Pero si eso es más importante Y no, 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 no No llores más Yo también busco amor Odio la soledad, baby Y no, 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 no No llores más Yo también busco amor Odio la soledad, baby Dime, bebé, ¿cómo te va? Siento que estás pasando por algo y te quiero ayudar Te veo tan bonita sola Y me da curiosidad Y me da curiosidad Si es que alguien te ha hecho daño No, 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 no No llores más Yo también busco amor Odio la soledad, baby Y no, 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 no No llores más Yo también busco amor Odio la soledad, baby Yo sé por lo que está pasando Yo también lo vivo Me he entregado en cuerpo y alma Y a cambio nada recibo No consigo hacer la paz Escupido, es mi enemigo En estos tiempos y amores Que sé comprar con efectivo Pero contigo es distinto En tu mirada lo noto Y sé que esas lágrimas Son producto de un corazón roto Mi cama sexy te ves Mala y reciben tus fotos Y si amar es una locura Que digan que estamos locos Dicen que tienen todo Y no tienen nada El amor no es conocer Y luego llevarte a la cama Mujeres de fantasía Viven un cuento de hadas Pero olvidan Que el corazón no tiene cara Y no, 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 no No llores más Yo también busco amor Odio la soledad, baby Y no, 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 no No llores más Yo también busco amor Odio la soledad, baby Quizás me está pasando lo mismo Verte tan sola Nos dos nos unimos por un mismo destino Quizás a mí me está pasando lo mismo Verte tan sola Nos dos nos unimos por un mismo destino Eyo Valentino Valentino Junto a J. Álvarez el dueño del sistema Valentino All right Myself El camino para la cima, baby Muy fuerte Muy color You know how we do it Dímelo, bless Dímelo, bless Beeper Flores On top of the wall Music Classic out Obligado un clásico, mami Se supone que esto no pasará Pero así es la vida, baby No, 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 no